¡Hola, hola! ¡Hola, hola! De parte de los Sonic Toys, quería desearos un feliz 2018. Y recordad que nos vemos el día 5 de enero en la sala central de Pamplona. Junto a Van Jovi. ¡Justo antes de que pasen los Reyes Magos a dejar los regalos! ¡Bien, bien! ¡Bien! Oye, oye, ¿puedo contar un chiste? Sí. Sí. Vale. ¿Qué le dice una silla rica a una silla pobre? ¡Pobresilla! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!